A mí me enseñaron de Tony Montana, con fuerza y con ganas, llegué a ser quien soy, luego yo play, luego si quieres difama, luego yo atenta contra el pentagrama, luego levanto con fuerza en la cama, me entra la luz desde la persiana, me hace la luz de un sol en la ventana, luego reviento todo el panorama, espero que aprendas que escribiendo letras ya me he convertido en una leyenda urbana, como lo quieres si quieres ahora normal que me explayes, me están diciendo que me hacen grandes pequeños detalles, negro, permite que ahora ya me rayes, quiero que seas leyenda pero para que te calles, no se si pillabas lo que digo pero papi, todo lo que escupo de esta forma mira como te lo escupo pero no me suena gratis, para que me diga que ahora mismo yo tengo mirando tíos los jodidos sanunakis, cada vez que abro la boca yo tengo el triángulo encima de illuminatis y lo que te suelto, te lo suelto gratis, esos rappers se van rapi, soy BKL por New York me llaman papi, aquí no hay hueco para trappies, ni trap de Travis Scott, Javi es mejor, quiere ser leyenda urbana pero no le mete flama hermano, eres un peón, esta mierda que buscas pero no te sale hermano, por eso te frustras, si eso pasarle la chusta que no es leyenda urbana es una leyenda de urban, hermano no es lo mismo, más o menos nos vemos en el abismo, yo leyenda urbana rapeado con gente que no tiene visitas pero suena potente, tú eres lo contrario, lo sabe el barrio, hermano toda la gente, para ser una leyenda urbana no hay que echarle ganas hay que sonar más potente, tú porque sueltes los gritos en plan rapidito no me suenas se lo cuente, no eres la leyenda urbana, lo único que tienes de urbano es que te cuelgo de un puente, va de calmalón pero calmalón, nunca fa el balón, por acá faro y te lo saco to flama, yo soy Durán en las cachas del Bronx Fana, estoy empezando 35 con el lockout, tengo el show en stockout, eres un desgraciado, soy una leyenda urbana y ya lo he demostrado Y está aquí el King disparando y dándole siempre al ring, como quieren igual los mozones ni lo apesar de que intenten y lo hagan mi, sabe de que no hace si dentro de este instrumental yo que pensaba de que me iba a ganar, pero su nivel no acaba de bajar, es que debe rapear tan mal como que no esperen nada de un campeón mundial, ay 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 que pensaba que tenía fluidez este decía que iba a ganar, pero pelea y su espada está al revés, choque que es de cabeza a pies, que es lo que es, me causa interés, un mosquetero es lo que es, porque no funciona si es que no es de tres, es que es que me causa mucha desestrés, este no vino con ese interés, el cero se enfrenta al número diez, es que sé que debe doler, que debes caer al anochecer, cuánto debe de doler, que desde la primera fecha sepas que tú vas a descender, ey, ey, no vine pa ser rey, ey, tampoco a poner play, next, next, que me entregan los raperos después que en la primera jornada, este raperito en uno nunca pensaba, estoy feliz de la primera jornada, que con mi amigo me tocaba, triste que no lo voy a tener pa la próxima temporada, en el radar no puede dar el estilo que te espera, este raperito nunca llegaba que pensaba que ganaba, pero la verdad que no tiene las diez como cueva, está tragándome este trato hasta las huevas, porque no estás en la cancha y no juegas, este raperito solamente está dormido, ey, muy chiquito está en la cancha, pero no me da partido, dos, dos, dos más, este flow vino para corroborar, uno más no tiene la calidad, para ni siquiera réplica sacar, ey, ey choque, acabas de morir, en tu último suspiro supiste que es tener ganas de vivir, tiempo, soy tu mentor, tiro el martillo y ya en serio que parece el pillo de Thor, todos se preguntan como mierda ya viene Salvador, luego te arranca la cara violento, cuando entra como un mar en Salvador, vaya listos pa la clase, si que te sirvió, ahora sé que no, ellos saben que si quiero tengo demasiado tipo de improvisación, y ellos me dicen que son buenos, pero tipo en serio que yo soy el único, quito y porque destruye el microphone, en serio me quiere matar un vaso de agua por favor, aunque conmigo necesita su garrafón, vamos de que no potencia, ellos saben que si quiero soy el único que mantiene la clock clock clock, luego de eso mira como tomo agua y te puede decir clock clock, ellos saben que si quiero soy el único cabrón que luego te dispara bien en la munición, me puntúan, yo no hago round, yo hago una canción, ahora bro, vamos a ver que te sientes muy bueno y me dices potencia no puedes conmigo, yo te muevas sin cari, luego de eso comienzan reverencias, ellos me quieren cargar y yo estoy tan pesado que en serio le sale una hernia, vas a la verga pa quita cabezas y yo entro con el carácter de la vernia, entra, luego vas a ver como el RZ tiene doble t-t-t-tempo, luego de eso como te lo de-t-t-t-te dejo, ellos saben que si quiero voy alentrase ese sajo, por supuesto que yo soy el único, tú ven a ver como es que yo te lo manananejo, oye, porque tú no pudiste hacer eso, yo lo siento negro pero no te harás tú, que estuvo viendo las clases que di en YouTube, califican al más rapero entonces ya ganaste tú, porque vienes con tu pinta como de Milhouse Shakur, ¡se acabó! En serio nos han comparado, hermano pero es muy distinto en lo que hemos triunfado, yo saco nueve skills flow y estilos combinados, tú eres el prototipo al que ya están acostumbrados, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Porque aunque aquí estemos juntos compitiendo, la verdad de la batalla se lucha a solas contra uno mismo, y tú hace años que la vas perdiendo. ¿Cómo es? ¿Qué me cuentas si es patético? Con esa altura fijo que me hablas tan eléctico. Si le he colgado la soga del techo y pensó que era un teleférico. ¡Ay mi madre! ¿De verdad esto de follarte? Sinceramente no es por ti compadre, para desahogarme por lo que me quitan y no pueden darme. ¿Cómo es? Para que te enteres, si hijo puta está claro que no me puede, solo suelta el genio y encima pareados, no puede ganar esta guerra con solo un soldado. ¿Cómo es? Última. Soldado. Espérate. Todavía hay más que decirte. Se me cae esta mierda, no puedo ni oírme, pero antes de que me ganes el rap debería extinguirse. Tien. ¡Oh! ¡Qué enfermo! Ey. Tengo lo que hay. Tienes que ver también papi y Nino. Ay. Hermano, cutipa, ¿dónde estás? Sí. Algún día vas a regresar. Sí. Pero te juro que te voy a extrañar. Sí. Este rap real, este realidad. Te amo a Role, tú eres mi hermano. Última. Estamos dominando el estilo y yo soplando. Rompiendo el alma, negocio en americano. Sí. Plaza de Reyes, todos mis hermanos. Tien. ¡Qué fue! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La casa. Te extraño, blando Cutipa. Te amo, viejita. Isabel, todo esto es por ti. Bien, hermano. Me parece genial que suena tan letal. Tengo todo este flov que te suena abismal. Tengo todo ese flow que te suena abismal. Que si llega el de Jalisco, te está partiendo la columna vertebral. Y su primer minuto escrito, me sonó genial Creo que hace una exhibición, sacó un feed con Lancer Lirical Porque este vato también la traía de escritas Y además me tiras las estalagritas Checa como tomo el micro y además no me inscritas Yo te rompo las tripas, se nota que lo convierto en señorita Y como no, si este vato ya me criticas Como mierda se pone con el de Jalisco Tomo el micro y lo vuelvo dinamista Yo te pongo, la verdad me parece genial Y creo que FMS contigo hizo algo que estaba mal Porque subieron al Skipper teniendo a Lancer Lirical Vendieron al Monarca si suben al Mazatlán No se pase de verga, lo que me quiere decir no me cuelga Porque últimamente Ra te recuerda que siempre este le va mal Porque solo tenías al Garza y ascendiste, no es verdad Ganas cuando nadie juega, te apodaremos Guignac Oye Skipper, ya nunca derrites, mejor que te desquites Pensaba que tenía la habilidad, permite que te diga que te equivocaste con el chiste Skipper, mejor que te comas snique Que puede ser que yo saque mi bota y bordas la banqueta, me llaman Skipper ¡Tiempo! Ruido, 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 ruido Faca dale, ya tú sabes el valor Rapear con Tajota para ti siempre ha sido un honor Tú no puedes decir que contra mí tú eres mejor Con un paso que te doy demostrado ser superior Hijo de puta, tú guarda silencio, no seas necio Que para llegar a donde estoy todavía no paga el precio Se deshe callado, quede ese sentado Que todo lo que tú sabes yo soy quien te lo he enseñado Estoy partiéndote con rimas, siempre pa' la cima Desde Trujillo el sol caliente, cambiándote el clima Puedo hacer que caiga lluvia y veas neblina No puedes compararte conmigo en esto de rimas Yo me llevo el tesoro con mis amigos que elaboro Tú haces música pero son mal tus coros Rapper de hojalata, yo te quito las patas No compares el oro con plata, madafaka ¿Cuántos días hay en el maldito calendario? Yo no sé ni los cuento, yo siempre rapeo a diario Saludos pa' mi gente que dice que son sicarios Contando sus dineros para hacerse millonario Estás para mi pueblo, para Pacanga Desde chiquito siempre he empezado con la mitad parranda Ya sabes quién es el que manda Yo soy mucho de rapeo, tú de mucha propaganda ¡Tiempo! ¡No, men! Se lo damos en 3, 2, 1, 10, 10, 10, 10, 10 Cuando cojo el micrófono suelto joyas Estos cabronazos no pueden emitir pollas Soy el que coge el micrófono y le roba Mi estilazo viene y descontrola la loba de Don Omar No es un cabrón como el golpe que no te dan No soy el Notre Dame, come, dan pólvora Estos cabronazos que quieren salir cosmopolitas Mira cómo sale solo negro, dale más No pueden competir, el cadáver se te va Están bucheándome la fama y nadie sabe dar el gas Estas putas no compiten porque no pueden dar más Están sin palabras, están todo que se atrabancan Abancan cachones, un cazador es como de almas Está intentando que pueda superarle en sus armas Mira cómo sale la escoria Estos cabronazos no pueden ni doya Quieren competir por la victoria Lleva un año en las tazas buscando por su gloria Lo siento en el concurso estoia Te llevan los puntos que has conseguido este año Pero a mí en FM este año me ha traído la historia Chúpala, nadie que preocupe así que túmbala Soy el cabronazo así que cúmplala Mira cómo lo hago con la práctica Esta temática no se mastica Pero todos quieren que de más Mira cómo rompo con la práctica Soy el cabronazo con cromática No me vas a ganar toda la vida rapeando Pero si lo hacen matemáticas Por los puntos yo lo cumplo Siempre surco sobre el mundo Tú el segundo, yo lo junto Así que tú ni Dios Hace con el sitio que yo siempre te preocupo Tú eres Dumbo, yo soy Rambo Este cabronazo en el mundo me lo planto Ahora que no sabe competir contra el estilo que le ofrezco Porque ni uno de estos puestos lo que aguanto Rómpelo, rómpelo, cómelo Todo lo que traigo solo se ve bien Este cabronazo quiere beber de este Heineken Están retrasados siempre como el messenger Debe depender del MC El EMC es TNT HD, FMS Ese es el puesto que siempre yo siempre mereceré Yeah Uno, venga Hoy lo golpea mil brazos Ataco de Shiva Mi rap es lo mismo Es pura mierda nociva Pura barra fina Pura mierda arriba Nunca creí decir que quiero las manos arriba Qué bueno que no hay gente La verdad me abuchean Yo hago tifoidea Les doy belborrea Si estuviera público No tenía ni idea Tendrían que juiciarme mañana Cuando otro güey lo vea Que hagan recopilaciones Mil direcciones Que me den cuatro por todos los patrones Sí Cuatro por cada patrón Es el padrino Y yo soy Dave B. Jones Cuatro por cuatro Con razón no pisas mi rap Si tatuza te saco hoy nena El de hoy que se espanta con las sirenas Eres Dave B. Jones No puedes pisar la arena ¿Qué? Que te tiran en los comentarios Luego lo fusionas en tu vocabulario Sí Soy el flow pesado Soy el flow legendario Pinche flow de mierda Guárdalo en el armario Eso No es flow pesado Es hablar muy rápido Sentirse adelantado ¿Para qué chingados? Me enojo contigo Desde cuando flow Es decir Tengo el estilo Tiempo Se acabó